Villancico de la Utopía ¿Qué tal si nos aburrimos un rato y nos regalamos el olvido de todo lo que significa la Navidad? Abetos llenos de luces, mesas llenas de comida, regalos de cosas inútiles, Whatsapps divertidos con gatos con sombreros de Papá Noel, alcoholismo, drogas, putas con cuernos de diablesas, controles policiales, una cena que empecha, en definitiva, un negocio controlado por monos. En la tierra no hay otro espíritu que es el capitalismo que envenena los pulmones. La ciudad no hay otro espíritu que es el capitalismo que envenena los pulmones. Las cosas que no es como los vamos a comprar, los te aportes en la vida, si hay que aparen el car, ¡Anda allá!